Soy Antonio Castro, investigador de la Estación Experimental del Cedín en el Grupo de Biología Reproductiva y Microscopía Avanzada de Plantas. Trabajamos o investigamos sobre distintos aspectos de la biología reproductiva de plantas y una de las especies de interés para nosotros es el olivó. Mi fruta favorita, o mi fruto en este caso, es la aceituna, por razones obvias, puesto que es el objeto directo de interés de nuestra investigación. Además, un producto derivado de este fruto, que es el aceite de oliva, constituye uno de los pilares de la dieta mediterránea. El consumo regular y moderado de aceite de oliva y, en menor medida, de aceituna, tiene numerosos efectos beneficiosos para la salud humana. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados, niveles elevados de ácido oleico y, además, tiene una gran cantidad de compuestos antioxidantes, como, por ejemplo, vitamina E, carotenoides y, sobre todo, polifenoles. Es protector frente a distintos tipos de cáncer, como, por ejemplo, cáncer de mama. Previene la resistencia a insulina y, por tanto, previene la aparición de diabetes. Además, el consumo de aceite de oliva también mejora el estado general del sistema inmune y previene la aparición de enfermedades de base autoinmune, como, por ejemplo, la artritis reumatoide. Mejora el tránsito intestinal, la absorción de nutrientes. Hay algunos estudios epidemiológicos que comprueban que tiene un efecto muy positivo sobre el envejecimiento. Mejora la absorción de calcio y, por tanto, previene la osteoporosis y el contenido de ácidos grasos monoinsaturados, fundamentalmente de ácido oleico, parece que también tiene un papel importante en la prevención del deterioro cognitivo y la aparición de enfermedades, como, por ejemplo, el Alzheimer. ¡Suscríbete al canal!